Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de la avaricia. La avaricia o codicia es el deseo enfermizo de tener más y más, generalmente de lo que pertenece a otros. La avaricia es un pecado grave porque se equipara con la idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque el afán por conseguir bienes materiales, acomode el lugar o el amor al dinero se constituye en el Dios de esa persona. El avaro pone en el primer lugar de su vida las riquezas antes que al Dios de la Biblia. El avaro no depende de Dios, no lo reconoce su Señor, su proveedor y fuente de ayuda, no lo adora. Quien practica el pecado de la avaricia, nunca se sacia de riquezas. Siempre quiere más para él, nada para los demás. Es egoísta en esencia. Así lo afirma Eclesiastes 5.10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. No es malo poseer riqueza o buscarla. La falla está en convertir esto como el único objetivo en la vida. Dios bendijo a varios hombres del pueblo de Israel con bienes materiales, por ejemplo, a Abraham, a David y a otros más. Por supuesto que no podemos hacer de esto una doctrina para la iglesia de hoy y pretender que todos seremos ricos. De lo que sí debemos estar seguros es que Dios nos sustentará y no tendremos falta de ningún bien. Si usted posee bienes materiales, la Biblia dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como lo hace hoy. Deuteronomio 8.18. Cuidémonos de la avaricia. No amemos el dinero. Amemos a Dios y a las personas. El dinero y las cosas son tan solo un medio para traer gloria al nombre de Dios y ayudar a quienes en verdad lo necesitan. Repartamos sabiamente el dinero que Dios nos provee. Por ejemplo, respalde la proclamación del evangelio y no cierre su corazón al menesteroso. Hay quienes se reparten y les es añadido más, y hay quienes se retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Proverbios 11.24. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!